cada uno tiene, no, no, cada uno tiene, papá, no, 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 no ¿Qué pasó señores y señores? ¿Cómo está toda la banda? Mira, estamos pintados, mira eso, mira de Gaby ¿De qué eres disfrazada? ¿De qué eres disfrazada? Sí, de Catrina, de Catrina ¿Cómo es Halloween? Nos disfrazaron, ¿verdad? Bueno, señores y señores, porque muchas bandas nos están pidiendo Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero lo vamos a volver a hacer Porque muchas bandas nos lo pidió Hoy vamos a hacer dulces tradicionales yucatecas O sea, ¿qué tal, señoras y señores? Lo primero que vamos a hacer, fíjense Vamos a hacer papaya, vamos a hacer camote, quiero y yuca Esta es la yuca, este es un tubérculo Vamos a utilizar piloncillo, caneleta y algo que está acá, mira, esto lo voy a mostrar Esta es la cal, 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 cal Esta cal, ¿para qué va a servir de Gaby? Para la papaya Para papaya ¿Qué vamos a hacer primero? El dulce de papaya primero ¿Qué vamos a hacer? Lo remojas con la... quítale la cáscara, lo cortas en las rodajas que tú quieras Así Así, ¿no? Y le vas a quitar con cuidado Y le vamos a hacer... Voy a quitarle lo menos posible porque no está muy grande Ok ¿La puedo meter así ya? Sí, sí, sí Ah, pues ya es que lo que no sé... Mira, ni tiene mucha pepita Nada ¿Le vas a quitar pepita ni todo o no? Primero, corta de la cáscara, definitivo A ver, a ver... No, es que es dulce, hijo, no es normal Primero esto se quita así ¿Ahí no le quitas mucho con eso? No Ahorita vas a ver por qué Ve, 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 quitarle todo el centro ¿Vero? O sea, hay que quitarle lo que no sirve, velo Un poquito Y aquí quitarle lo menos posible, hijo Sí, sí le va, güey También ¿Vero? No te pases de lanza, de cortarle mucho porque luego pierdes mucha papaya Y esta chica, mira Ahí está Sí, así lo pelo yo Bueno, dale Así lo voy a hacer No le quites mucho No tienes que buscar un cuchillo que tenga filo Si no tiene filo, vale la pena, pero 30 kilómetros Se seca Ahora, el chiste de esto es así, mira Ahí está Ahora vas a cortar el yulso, así No tiene cáscara Así lo vas a cortar Así lo pones en el agua Pones en el agua Pélelo tú, rápido, amigo Ve, lo se queda atrapado en el cuchillo Ve, lo pones De repente De repente Lo pones en el agua Para el dulce Se puede hacer madura Pero a la hora de hacerlo en dulce Como que va cayendo Está más difícil ¿Sabes por qué se le pone ¿Sabes por qué se le pone la cal? No, cuéntela la pala Porque cuando le pones cal y lo dejas un ratito Queda durito Entonces cuando al final de cuentas lo vayas a comer Ya tiene el azúcar y lo que lleva Cuando lo saques para comer Lo abres así Lo mascas y está suavecito adentro Pero aquí está como durito Y está riquísimo así Y el sabor cambia No queda así guaguay ¿Cómo guaguay? ¿Cómo es así guaguay? Que se cae todo donde Y se chorrea No, esto no es chorrea No así No es papaya normal Ahí está ¿Qué tal? No, 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 no Algo Esa cosa que le pones no es Ahí está Hay una que le debí quitar Ahí está Había una que tenía verdín Yo no quería que tenga verdín ¿Qué verdín? Aquí está el verdín Aquí está Pero lo matas No, no ¿O se hace bien o no se hace, niño? Ver, mi dedo, verdín Aquí está, hijo Aquí está el verdín Ver, verdín No, 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 no No, 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 no Estoy oyendo a Don Manuel Ortego ¿Qué verdín te pasa? Estoy oyendo a Don Manuel Ortego A ver, cálmate, cálmate, cálmate ¿Quién es verdín? Ahorita lo quito, ahorita lo quito Amar Bueno, pues después de 30 pleitos Unas cortadas de dedo Y este 30 mintadas de Mausers Agarramos, esta es La papaya con agua Y a esto le vamos a poner Un poquito de cal Esto sirve como dice Noña Gabby Para que quede durito ¿Es cierto, Noña Gabby? Sí Pues como ya está roto Esta cosa No la ropa es más Pero ¿Dónde está roto? Así aprovechamos la ropa No, no, no No, no, no ¿Cuándo lo vamos a poner? Lo que tú quieras Una cucharada, dos cucharadas Échale, 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 échale Lo revuelves y déjalo Y esto lo vamos a dejar Déjalo Remojado un rato En lo que terminamos Y mientras esto pasa Ahí está, vea como queda Esto lo vamos a hacer a un lado Porque vamos a lo más complicado Que va a ser Pelar la yuca Y el camón Bueno señores Vean como va mi cortada Ya me puse mi cremina ¿Qué vamos a hacer ahorita? Estos señores Se llama piloncillo Es el azúcar antiguo Antes de que exista la refinada Se usaba el piloncillo ¿Verdad? ¿Pero para quién lo abre? Ahorita lo vamos a abrir Primero vamos a Esto que está acá Es la yuca Es un tubérculo ¿No? Oye Agarras tu yuca Y lo pelas así Velo Lo vas pelando ¿No le hagas la doña Gaby? Claro que sí Dale porque queda amarillo Tienes que moverte Porque si no queda amarillo No tiene agua esta olla No le hagas Ahí está doña Gaby Ya se peló el camote La yuca El camote también lo vamos a pelar Igual ponlo juntos Vivos Esto Queda como una Costita moradita También hay que quitarla ¿No le hagas? Si no eso queda amargo ¿Verdad? Listo Enjuágalo muy bien Eso se enjuaga señores Y hasta donde le vamos a echar agua Hasta acá no Si no mucho Ok Vámonos Bueno pues ya después de que picamos Y lavamos todo Doña Gaby Ahí está Vamos a lo primero Vamos a prender el fuego Aquí Ahí está Y este también ¿No de Gaby? Aquí vamos a poner Uno El otro Ok A esta agua Le vamos a poner Primero que nada Aquí vamos a poner La yuca Y el camote Ahí está Ahí está Y en este La papaya ya se lavó De la cal Se dio muchas enjuagadas No tiene nada de cal Se pone en el agua Para que hierva de igual forma Y aquí viene la magia del dulce A la papaya le vamos a poner Un piloncillo Así como va Así como va Ahí está Y a esta le metemos Dos Doña Gaby o uno Ahí está Y lo metemos Y Lo que le va a dar sabor A todo esto Canelita Canela Canela Ahí está Mucha canela Mucha canela Mucha canela Listo señores Esto se queda hirviendo Raca traca la matraca Y nos vemos al rato Para probar Que onda señoras y señores Pues después de cocinar Así sale Mira Acá tenemos el dulce de papaya Vamos a hablarle Su preparación Vamos a probarlo Rápido Pruebalo Ya Gaby Mmm Que bueno Quedó justo Como debe de saber Y acá tenemos El de camote Tiene su amibita Mira Oigan esto Nosotros lo cocinamos Ya está cocido Pero mientras más tiempo Pase cocinándose Más se va a caramelizar Porque más se va A consumir el agua Pero el sabor Y el Y el Cochado está bien Lo único que si lo quieres Más negrito Pero realmente así Está bien Está bueno La neta Está bueno Sí Pero bueno Está bueno Tiene su amibita